Pero como veían que los políticos, en buena parte de los casos, era una panda de golfos y de sinvergüenzas que únicamente iban a pillar, eran los estertones del felipismo todavía, o era un poquito más adelante. Da igual, para no situarlo más en el tiempo, decían, estos, estos golfos, decían, son unos, no estoy hablando ahora de los que hay, he hecho, cuidado, 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 digo, en general, estos son unos golfos todos y son unos interinos. Aquí ellos pasan y nosotros permanecemos, decían. Pues a nosotros nos va a pasar lo mismo, nosotros vamos a permanecer aquí, ¿verdad? Vamos a ver, y te vuelvo a repetir. Esto, si lo que han cometido es clarísimamente algo que no pueden hacer, una ministra de Hacienda no puede tener información de un contribuyente y mucho menos revelar, no puede, no puede tener información de un contribuyente y mucho menos revelarla a los medios de comunicación, como hizo antes de que saliesen y fuesen públicos. El fiscal general, el fiscal general del Estado, es decir, no puede dar orden al fiscal de Madrid para que comunique y pase una información que no puede llegar a los medios de comunicación si no va antes a los tribunales. Con lo cual, los dos han cometido una auténtica barbaridad en sus puestos de trabajo y eso les va a costar muchos disgustos y si no al tiempo. El Consejo de Economistas, de Abogados de Madrid, ya está. Y el señor Ribón, le he oído ya por varios sitios, ha estado durísimo. Sí, sí, sí. Y el señor Ribón, le he oído ya.